Es súper importante porque tenemos la oportunidad de juntarnos con nuestros clientes de todo el año y también generar nuevas oportunidades. Realmente este año mucha, mucha gente. Un año también complejo para el turismo, arrancó complejo, ahora pareciera que se está acomodando. ¿Cómo están las agencias y la tuya en particular? Exactamente, un año diferente, raro. El primer semestre fue muy tranquilo y empezó a subir de a poquito, julio, agosto, septiembre. Es como que el panorama es que se está estabilizando. Bien, además con un destino Iguazú que está muy fortalecido a nivel internacional, ¿no? Eso facilita un poco también el trabajo, lo potencia. Sí, está arrancando la temporada de extranjeros que están llegando de a poquito, pero bueno, tenemos que tratar de no quedar caro Argentina para el mundo porque realmente es importante el turismo internacional. Claro. Y en este contexto, como hablábamos de por ahí distinto, también no fue un impedimento para seguir apostando por el turismo en la provincia. Sabemos que están realizando más inversiones. ¿Qué nos puedes contar de eso? Exactamente, nosotros tenemos en Caracol el Hotel Aramí, que tiene cuatro cabañas totalmente equipadas, 30 habitaciones y ahora estamos trabajando en 30 habitaciones más. Bien. ¿Qué sensaciones te llevas de esta Fit 2024? Que la gente quiere viajar, sábado y domingo hubo mucho público, mucho público en el pabellón nacional que es muy importante para nosotros, muchos profesionales, que la gente está volviendo a confiar y está arrancando todo de a poco. Gracias.